Urrao participa del concurso Encendamos la Alegría de EPM, con un video publicado el pasado 14 de junio. Desde EPU nos cuentan cómo avanza este proceso. Desde la Administración Municipal, en articulación con Empresas Públicas de Urrao, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, estamos participando en una convocatoria de EPM en relación con el alumbrado navideño. Esta convocatoria se llama Encendamos la Alegría. El 20 de junio que se hizo el corte y queríamos reportar a EPM, pues nos dio como resultante que nuestro video tuvo una interacción de alrededor de 90 mil interacciones. Por tal razón queremos agradecerle a la comunidad urraeña. También vimos mucha participación incluso de personas que no son de Urrao, de otros departamentos, de otros municipios. Lo que sigue es que EPM conforma un panel de evaluación y selección, en donde nos van a evaluar el criterio de creatividad, innovación, el componente de exposición en la red social, entre otros. Y esperamos que tengamos una muy buena noticia para la comunidad urraeña el 18 de julio, que es la fecha donde EPM va a publicar los resultados, en donde indicará de los 14 alumbrados navideños que va a entregar a los municipios de Antioquia, cuáles van a ser esos municipios que van a recibir ese alumbrado navideño. Se espera entonces tener buenas noticias este 18 de julio, pero queda ya en el aire la participación y compromiso de la comunidad urraeña, además del deseo de disfrutar de un merecido alumbrado navideño.